de este fin de semana y de este día, 3 de junio, tenemos aquí a la especialista Daniela Blandón. Daniela, muy bienvenida. Hay que empezar con este tema de Air France, y es que anunció un plan de ajuste que incluiría miles de espios. Sí, Alan, serán en total 7,580 empleos que va a recortar esta aerolínea francesa en los próximos tres años para hacerle frente a la crisis del coronavirus, de los cuales mil pertenecen a su compañía hermana Hope, con sede en la ciudad de Nantes. Una noticia que no agradó a los trabajadores que protestaron a las afueras de la sede de Air France, pues su descontento radica en que ya hace unas semanas la firma había recibido un millonario rescate con préstamos por 7 mil millones de euros respaldados por el gobierno de Emmanuel Macron. Pero Air France se defiende y dice que ha dejado de facturar alrededor de 15 millones de euros por día y que tendrá que esperar por lo menos hasta 2024 para recuperar sus niveles de operación que tenía antes de la pandemia. Oye, Daniela, ¿y qué falta para que se concrete esta noticia? Brasil privatizará el servicio de agua potable. Únicamente falta la firma del presidente Jair Bolsonaro y es que se busca permitir la inversión privada en el servicio de agua potable y saneamiento básico. Esto ha generado polémica porque deja que los privados, incluidos los fondos de inversión nacionales y extranjeros, accedan a un ramo que históricamente ha sido controlado por el sector público. Mire, los promotores han defendido que el hecho de que se estima que más de 100 millones de personas, o sea, el 48% de la población, como lo pueden ver, no tiene acceso a la recolección de aguas residuales y la falta de tratamiento de residuos afecta al 60% de sus habitantes. Casi un 20% no es abastecido con agua potable. Justamente lo que busca esta iniciativa es que el 100% de la población cuente con este servicio en 2033. Vamos a Europa y es que en Alemania quieren dejar de usar carbón para generar energía. Pues las dos cámaras del Parlamento Alemán aprobaron hoy una ley para regular el abandono progresivo del uso del carbón como fuente de energía. La energía que hoy se produce en Alemania proviene un 14% de plantas nucleares, un 46% de energías renovables y un 29% del carbón. El objetivo es que en 2038 ya no se use este mineral. Oye, y hoy se llevó a cabo el segundo día sin IVA en Colombia. ¿Cómo les fue a los comerciantes y cómo estuvo en general la jornada? Bueno, por lo menos estuvo menos caótica que la jornada pasada que fue el 19 de junio. Una reforma tributaria del 2019 había determinado que este año habría tres días sin el impuesto al valor agregado del 19% en las compras de la mayoría de bienes y servicios. Y el gobierno de Iván Duque decidió que serían el 19 de junio, el 3 de julio y el 19 de julio. La primera de ellas despertó críticas por generar amplias multitudes en las tiendas y por eso la congestión se trasladó hoy a las plataformas virtuales. Ale, le tengo unos datos fresquitos que me acaban de llegar. Mire, hoy fueron mil millones de dólares en ventas, un 30% más que el pasado 19 de junio. Y se vendieron tres veces más zapatos, dos veces más equipos de video y de sonido. Y pues si usted lo compara con el 19 de junio es bastante alto, pero ya de por sí el 19 de junio había sido demasiado altas las ventas. Yo no compré nada, fíjate, y estamos aquí en Bogotá. Vámonos con los indicadores económicos del día. La Bolsa de Nueva York estuvo cerrada por ser día festivo para conmemorar la independencia del 4 de julio, pero no estuvo así en Europa. Allí sí operaron los principales índices con un desánimo generalizado luego de ver cómo están creciendo rápidamente los contagios de COVID-19 en todo el mundo, pero especialmente en Estados Unidos. Y en América Latina vemos ascensos que cierran una semana bastante volátil para las bolsas de esta región. Finalizamos con la cifra del día. Alan, ¿a usted le gusta el café? Mucho. ¿Cuánto se toma el día? Más de tres tazas, sí. Bueno, pues le va a interesar este dato. 10,49 millones de sacos de café de 60 kilogramos se exportaron en el mundo en mayo de 2020, según la Organización Internacional del Café. Se registró una caída del 14,6% frente al mismo mes del año pasado y la Organización Mundial del Café dice que esto se debe a que el año pasado fue un año excepcional para el café. Bueno, qué bueno que lo dijiste al final para que ahorita nos vayamos a echar una tacita de café. Muchas gracias por este recorrido económico, Daniela Blandón. Y muchas gracias a ustedes por su compañía. Ya lo sabe, vea más, mucho más en France 24.